Y vámonos en corto, si te parece, Quique Legorreta, a un payaso de las cachetadas, precisamente, a uno de los luchadores bufones del Senado panista, que es Yulen Rementería, mejor conocido por los maliciosos, y yo me auno a esas voces maliciosas, como Lord Longaniza. Y es que hoy el presidente de la República lo exhibió. Vamos a escucharlo, Quique, y ahorita nos das tu punto de vista. Ahora un senador del PAN, el que trajo a los de Vox, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo, una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, es gran escándalo. Es evidente que es una persona, y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes, y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Es muy lamentable todo esto, pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias cintas. Pues ahí están las palabras del presidente, Quique Legorreta. Pues bueno, dicen, me escriben en WhatsApp, que si es un paladín este Julen Rementería, pero del chorizo y de la longaniza, de la salchicha y otros embutidos, ya ves que son maliciosos, son maliciosos. Dicen que estaba pensando en no sé qué cosas que le gustan a ese personaje, pero no nos vamos a meter en los bretes del albur y ese tipo de cosas, pero escribe aquí la gente que ya ves que es picante. Los mexicanos, los mexicanos son picantes y aquí están. El presidente lo quiere respetar, Quique. Lo quiere respetar, ya lo dijo, hay que respetarlo, pero él no se respeta. No se respeta, Quique. ¿Tú qué opinas? A mí me da risa cómo el presidente le gana la risa cuando menciona lo del chorizo, que es longaniza presidente, ahí le hacemos la corrección, pero andaba muy travieso el presidente cuando habló de Julen Rementería, porque pues sí, Ricardo, este personaje, este senador panista, que ya lo salieron a defender en su bancada, porque ¿cómo es posible que ofendan a nuestro coordinador? Pues es que no es que uno lo ofenda, solito se ofende, porque evidentemente la investigación tipo animal político que está queriendo venderla, sigue este personaje, pues no es más que una llamarada de petate y un ejemplo de que el clasismo y la discriminación por parte de los panistas no cede y evidentemente este personaje tiene mucho, mucho, mucho que exhibirle. Lo que publicábamos ayer en Regeneración es un recuento de lo que ha hecho este personaje y obviamente el escándalo cuando fue secretario de Obras ahí en Veracruz, ahí está presente y hay unas investigaciones que se dieron a conocer hace unos años cuando Yunes era el gobernador del estado de Veracruz, pues evidentemente las cosas se le fueron de control, como lo vemos ahorita en pantalla con esa reunión en el Senado, con el tema de Vox, obviamente yo, Ricardo, lo que les comentaba en la mañana en el bloque que tuvimos con Sin Censura, es de que pareciera que está queriéndose lavar la cara de todo lo que hizo en las últimas semanas y que fue el ojo del huracán la presencia de este personaje, el querer decir que al acuerdo de Madrid, esta carta que firmaron en el Senado de la República los panistas, pues evidentemente se trata de eso, de quererse lavar la cara, de quererse desviar la atención de lo que hicieron y de lo que no pudieron hacer durante esta, que ellos creían importante carta y esta importante activación de la derecha en México, obviamente los dejó expuestos y bueno, el fin de semana que estaban todos ahí llorando porque en la CELAC vinieron personajes que para ellos son impresentables, pues evidentemente quisieron desviar la atención y no les salió porque en lugar de hablar cosas positivas de lo que presentó, pues mucho fue pitorreo y mucho fue burla porque su investigación, pues no es investigación, es información que está de manera pública por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, así que pues le salió el tiro por la culata, mi estimado Ricardo. O el chirrión por el palito, como dicen también, le salió ahí todo, ha hecho de todo menos su trabajo, que es precisamente pues hacer política, buena política, estar al tanto de las iniciativas que presentan estos burdos ahí en el PAN, la verdad es que eso ya parece un mercado de longanizas, chorizos y otros embutidos, entonces hay que estar muy atentos porque no podemos, no podemos respetar a este tipo de personajes que ya corren a hacer investigaciones, yo hasta dije, vamos a ver qué investigación nos trae este personaje, a ver si le aprendemos algo, y sí, le aprendimos muchísimo, a cómo no se debe hacer una jodida investigación, porque de plano está, pero para llorar. Es por envidia a Richard, le tienes pura envidia a Richard. La verdad es que sí, hombre, yo no, ni en mis más locos delirios se me hubiera ocurrido presentar una cosa de esas, y lo envidio, envidio la locura que tiene, pero pues es una locura mala onda, no, 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 este personaje es terrible, y quien también le dio su estacadita fue precisamente Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, porque también lo exhibe, le da sus cocos, y es que quién no, ya parece piñata este pobre. Vamos a escuchar lo que dice el secretario de gobierno, y ahorita lo platicamos, Quique. Bueno, esto que ha dicho el senador Yulén Rementería, entra más en el marco de lo político, que de lo real, y diría, entra en el marco de la ficción, más que de la realidad. Y es un estilo discursivo, que se explica mucho por las filias de extrema derecha del senador, entonces tiene este discurso, y tiene que ver con esa visión extremista, conservadora y de derecha, y no con la realidad. Pues ahí está, Quique, y es que entre, pues estas cosas de, que quería exhibir, termina exhibido el Rementeri, porque te acuerdas de esto, que dice, ah no, es que compraban ahí, eh, chorizo del mejor, de chorizo fifí, bueno, pues sí, sí, pero resulta que, eh, era el presupuesto para la despensa, hecho por la administración de Peña Nieto, entonces, lanzó una piedra así, y se puso ahí, no se quitó, y le cayó. Bueno, hay que, hay que darle, hay que darle, este, una, hay que darle una, Richard, por lo menos no se equivocó esta vez, y sí pidió el año correspondiente, en su solicitud de transparencia, ¿no? O sea, ahora sí no se equivocó, porque también lo de chorizo fue por vía, transfer, este, transparencia, eh, para la gente que no conoce estos términos, es, eh, hacer la solicitud al gobierno vía el INAI, para que te entreguen información respecto a lo que preguntas, o lo que quieres saber, así se le llama, pidió la solicitud a transparencia, entonces, obviamente, que quiso creer que lo que le mandaban era lo correspondiente al año, y le mandaron lo de 2018, porque creyó en ese momento que lo que era de 2018 era de Andrés Manuel, o sea, se les ha hecho eterno el sexenio de López Obrador, mi estimado Ricardo. Así es, pensaron que había comenzado el primero de enero, y bueno, se les olvidó que, que comienza, pues, en el, en el doceavo mes, prácticamente, entonces, son unos cabezas huecas.